Bueno, así como estamos ahorita coordinando con el comisario municipal y el compañero Urrunaga, jefe político de aquí del Cantón, estamos coordinando varias acciones, ¿no? Una sobre el control de los alimentos, de las primeras necesidades, otra la situación también, que es importante también, ya esto es un clamor de la ciudadanía en este caso, sobre la alza de los víveres, ¿no? Y más importante es también otra situación a pedido de la ciudadanía y a pedido de los señores comerciantes de aquí, del mercado municipal, es que se regule la situación de los vendedores ambulantes. Ya es hora, es por eso hay un motivo de existir un mercado aquí en el Cantón Puerto López para regular estas acciones. Se ha investigado que vienen personas a vender pollos de otros lados, de Jipijapa, Santelena, y no sabemos en qué estado vienen. Es por eso que hay muchas enfermedades, cólicos, dolores de barriga y todo eso. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué calidad están esos pollos, ¿no? Y es por eso que se va a socializar hoy día en la reunión con el COE para dar una solución a este problema, que ya es un problema social que se está haciendo. Se le va, no se le prohíbe la venta a los señores, en este caso a los vendedores ambulantes. El derecho al trabajo no se le prohíbe a nadie, pero sí la regulación. Es por eso que hay un mercado, hay un patio donde ellos se pueden ubicar los días que ellos quieren en ese espacio para realizar su venta, pero es necesario que ahora que estamos trabajando, que tenemos aquí al comisario nacional y el apoyo de la policía nacional y el jefe político, vamos a combatir esta situación. Por eso es el motivo de que exista un mercado, compañeros. Va a ser permanente este recorrido, pero no solamente es en el mercado, para que lo tengan claro, sino a diferentes sitios de Puerto López, porque hay muchos comercios donde alquilan ellos, privados en este caso, que también se está especulando el precio de los víveres, ¿no? Pero por eso vamos a hacer que se quede claro que no solamente es a la gente del mercado, sino a nivel del cantón de Puerto López, sí. Y es por eso que nos hemos unido entre el comisario nacional, amigo Cristian, y la policía nacional que está prestando su contingente para cualquier situación. También digo esto, que tenemos inspectores permanentes aquí en el mercado, por si acaso suscita algo negativo que vengan a saquear a nuestro mercado, y eso tenemos inspectores permanentes aquí en el sitio.